que tal amigos de m collector top continuamos con nuestra colección de los super sim serie 1 rivales of kaboom de city kaboom y como recordatorio estamos coleccionando estas figuras hay héroes y villanos los villanos tienen los ojos así como los estamos viendo aquí que son amarillos y los héroes los tienen de este color blanco como ven van ganando los villanos tenemos más villanos que héroes y vienen siendo tres grupos de villanos ya los tengo aquí separados estos van muy bien en viene siendo un super líder y atrás de él son seis lee son seis secuaces pero cada secuestra y un compañero por decir aquí que en los héroes ya no salió aquí tenemos dos que es este tipo de almohada está este amarillo y este azul y así van a ser 222 para hacer en total del grupo 12 más el super líder porque el líder viene siendo un color dorado que ya tenemos el líder de los villanos y super líderes son tres villanos y tres héroes pero hasta ahorita no hay ningún héroe de super líder solamente este que tenemos aquí del dorado y son 12 los que tenemos aquí ya de los villanos más el líder 13 y uno que salió en esta cárcel de los héroes este especial ese que tenemos aquí entonces son 14 y de los héroes solamente tenemos 7 más el que está aquí arriba este candadito 8 de las guaridas secretas son 8 hasta ahorita tenemos 5 y esas 3 que están repetidas hay 4 de villanos guaridas secretas una solamente de los héroes y esa cárcel que es de los héroes las cárceles creo que son 6 tenemos 1 los carros son 8 carros y ya tenemos uno que salió donde viene ese líder cactus pues vamos a abrir estos dos que tenemos atrás y a ver cuántos más podemos aumentar a nuestra colección y vamos a ponerlos aquí en este en esta guía este es un cómic día y en la parte central nos viene la guía quienes van a ser los rivales y vamos a ir viendo quién nos está faltando pues muy bien amigos empezamos pues bien ya acomodamos todos aquí los rivales hasta ahorita tenemos tres rivales lo que es super soft y ring ring lo que es tomate red ray y lo que es coliser y spice bandit ya nos faltan bastantito pero a ver cuántos más se suman a los rivales vamos a ver vamos a empezar a abrir la cajita esta que está acá y luego vamos a agarrar esta cajita que aquí ya se ven ya se ven ya se ven los que van a ser miren villanos vienen 1 2 3 4 5 y héroes 1 2 3 4 probablemente aquí venga el héroe que ojalá que sea air blast que el que nos falta pero ya veremos vamos a abrir esto y ir acomodándolo aquí en esta parte de los rivales y a ver cómo se van a ir uniendo y ya la despegue de aquí y vamos a ver quién nos sale de el súper raro del gold de oro será será y si miren 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 es air blast ya tenemos el líder de los héroes captor va a pelear con air blast vamos a ver la figurita más de cerca cada figura también tiene su numeración miren en la parte de atrás de la caja también viene la numeración miren air blast es el número 1 y lo que es captor es el número 2 aquí tenemos tanto héroes como villanos si se fijan son 6 de los grupos ahora si vamos a acomodar a air blast miren aquí tenemos a air blast está bonita la figura de air blast él viene siendo el líder de los héroes él es el que puede combatir lo que viene siendo a captor lo que hace él es lanzar un chorro de aire ahí trae su capita muy bien este va a ir acá y ya lo tenemos aquí atrás con captor este héroe con ese villano que genial vamos por el siguiente y este es crazy jet este va a lanzar chorros de agua este va aquí el color moradito y este es el número 77 viene siendo el número 77 crazy jet la siguiente figurita crazy jet es un villano vamos por la siguiente este viene siendo powershell que es el número 32 mirenlo donde así se para para atacar y este ya tenemos el rival que es crazy jet aquí tenemos un héroe contra un villano otro más otro más de los rivales vamos con la siguiente figura ultra drier que viene siendo el número 44 se fijan es como un tipo de as de es como una secadora de cabello por eso se llama ultra drier avienta este aire caliente y es un villano vamos a ver dónde va a ir aquí en la parte de esta guía y este va aquí en este lado ultra drier vamos por el siguiente vamos muy bien vamos muy bien este es dacham este es dacham mirenlo que genial él viene siendo el número 35 y este va a ir aquí en esta parte con pop power estos van a pelear ahí este dacham si se fijan es un costal para pegar el guante por eso son rivales vamos con la siguiente figurita vamos muy bien este es jack dacham pero ya lo tenemos miren lo tenemos aquí es repetido este se va a ir acá atrás con los repetidos vamos por la siguiente figura este es uno de los héroes as pero también ya lo tenemos hombre que viene siendo este este que está aquí es as lo voy a poner acá en la parte de los héroes el primero que nos toca repetido de los héroes y este es badnana este plátano como está este es un villano ya tenemos a su rival miren aquí está que es stumper pues ya saben que se van la banana del tenis se puede resbalar ahí otro rival más que tenemos este viene siendo el número 17 tenemos a este héroe que es tibitron que es el número 5 este también ya tiene aquí a su rival aquí a su rival que es zapper es una televisión y el control remoto tibitron viene siendo el número 5 el siguiente es po power este es el número 21 tenemos lo que viene siendo po power en rojo que es el número 22 así que este no está repetido vamos a ponerlo aquí atrás y miren aquí está po power en rojo y ya lo tenemos en verde el 21 y el 22 muy bien muy bien se va sumando a la colección todo esto vamos a abrir este siguiente paquetito a ver cómo nos va este es el otro paquete aquí tenemos 5 héroes y 4 villanos probablemente aquí si viene uno de oro probablemente venga Cactor para que sean los 5 villanos aunque ya lo tenemos pero vamos a ver si nos vuelve a salir otra vez aquí Cactor vamos a abrirlo y miren ya estoy abriendo el paquete vamos a ver vamos a ver cuál nos sale de los dorados y viene siendo y Cactor así es como estaba le faltaba uno a los villanos así que tocó Cactor que ya lo tenemos pero como ese Cactor nos había salido en este carro lo voy a poner en el carrito a Cactor ahí estamos muy bien ahora vamos a ver las figuras que vienen en esta en este blister este que sale es Super Soft ya lo tenemos es el que está aquí atrasito de su compañero Super Soft lo vamos a poner aquí atrás con los repetidos Mad Blade este es el número 50 es el que nos acaba de salir de los villanos y va acá atrás aquí tenemos a Mad Blood el verde el 51 y este es el 50 no el verde es el 49 y este es el 50 vamos por el siguiente es Dr. Frasher qué bonita figura este es el número 12 del Dr. Frasher de los héroes y él va aquí en esta parte el siguiente este es Ring Ding de los villanos este ya lo tenemos es este que está aquí este va para los villanos acá en la parte de atrás este es Tangle Boy es algo así como puro estambre este Tangle Boy está genial este y es el número 59 y el rival es Mad Blood es el de la tijerita ahí va ya tenemos su rival y este es Sugar Rouge es el 26 este tipo de vaso y aquí en la parte de atrás tenemos a su compañero que es el 25 y él es el 26 se van sumando a la colección y este es un héroe que es Fisher que es el número 15 es un refresco el rival ya lo tenemos el rival ya lo tenemos que es este tipo de abre cocas abre refrescos Fisher ahí tenemos estos dos vamos por el siguiente miren ya se está haciendo mejor esta colección este es Mass Sting esta basura ya con pudo desperdicio eh es de los villanos Mass Sting que viene siendo el número 69 y miren también tenemos a su rival que es el Dr.Fresher ahí tenemos estos dos que ya son rivales el último que nos falta de esta caja Wondershine que este viene siendo el número 6 es como un diamante también ya tenemos el rival el rival lo tenemos aquí que le está esperando a Wondershine que es esta caja fuerte Lockdown y ahí tenemos estos rivales y miren así es como vamos hasta ahorita y pues así nos vamos a quedar ya tenemos 12 rivales eh estos los líderes lo que viene siendo Airblast y Cactor estos dorados y luego miren aquí tenemos a Fischer y a Mad Bob continuamos con Tibitron y Zepper The Champ con Power Tangle Boy con Mad Bloods Colliser con Spice Bandit Tomate con Red Rye Stomper con Banana Super Soft con Ring Dink Wondershine con Luke Dome Dr. Fresher con Mass Stink y por último a PowerShell con Crazy Jet ya tenemos esos rivales se van sumando y si han salido algo han salido algunos repetidos los voy a acomodar ya como debe de ser sin estar como rivales sino en sus grupos tanto de héroes como villanos y a ver como vamos y así es como vamos ya se están haciendo también los grupos recuerden que son 6 grupos aquí tenemos ya algo de la City Kaboom pues de los héroes tenemos 15 15 héroes si contamos este que es un especial de la cárcel serían 16 y de este lado de los villanos tenemos 20 van por 5 más y si contamos este también que salió en la cárcel junto con este candadito serían 21 entonces en total van 20 21 contra 16 van ganando aún los villanos pero pues ya vamos aumentando repetidos tenemos dos héroes y villanos miren son todos estos son 6 pero este no lo quiero no lo quiero contar porque este venía en el carro y ahí lo voy a dejar en ese carro en total en total en total sin repetir nada y si son los rivales llevamos 35 llevamos 35 todavía nos faltan muchos todavía nos faltan bastantitos ahí la llevamos pero van ganando todavía los villanos porque tienen aparte más poder un dorado y un plateado y miren la ristra de estos villanos como se ven bien enojados y de este lado solamente está el líder dorado todavía no tenemos ningún plateado y ahí van los héroes como quiera se la van a ver con los héroes no hay ningún problema en el siguiente vídeo hay que abrir las trampas porque también quiero encontrar las 8 distintas y aparte ahí vienen algunas figuritas a ver cuáles nos salen híjole híjole vamos muy bien vamos muy bien como quiera este es nuestro tercer vídeo de SuperSync y quiero mandar unos saludos saludos para colecciones Jesús otros saludos para Alan Otoniel Maldonado otro saludo para Josué Maldonado un saludo más para el amigo Maquiavelo para el amigo Raúl Migal de España que es donde están saliendo más estos SuperSync allá van ya en la 8 aquí en México solamente en la 1 otro saludo más para el coleccionista México un saludo para el amigo SuperColecciones otro saludo más para la amiga Liliana S que me estaba pidiendo si ya me iba a subir SuperSync aquí está Liliana así es como vamos amiga con esto de SuperSync otro saludo más para Ángeles otro más para Hampton Alemán un saludo más para Star Team Unboxing Juan Carlos Espinosa otro saludo más Rubén Nolasco y saludos para todos los que ven este video si están coleccionando lo que es SuperSync ahí díganme cómo van está muy bonita la colección también las figuritas estas están geniales estas se te caen no les pasa nada es como un plastiquito está muy padre está muy bonita esta colección algo pequeñita pero está genial muy bien cabe donde sea eh y bien amigos si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal de mcollector top y no te pierdas los videos que subimos cada semana un abrazo a todos saludos nos vemos en el siguiente video hasta luego chau chau